Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes donde se encuentren, en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que nos estén viendo, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio de nuevos comienzos. El tema para hoy va a ser ¿qué pasó con los conceptos del bien y el mal? ¿Será que realmente existe alguna diferencia entre estos dos conceptos del bien y el mal? ¿Tú qué dirías en este aspecto? Vamos a descubrir entonces. Vamos a iniciar esto con un relato. Un hombre entró alocadamente a la estación de policía muy molesto. Alguien había entrado en su hogar y se había llevado varios objetos de valor. La víctima entonces había alcanzado a ver el ladrón y decía que él podía identificarlo y le exigió a la policía que actuara de inmediato. Entonces el oficial que estaba a cargo comenzó a mostrarle álbumes fotográficos de personas con antecedentes penales. La idea era que reconociese al ladrón. De pronto el oficial dice aquí que exclamó lo siguiente. Un momento, dijo el oficial. Señaló una fotografía de la página y la miró detenidamente. Vio el rostro del hombre y el de la foto y dijo, eres tú, exclamó el policía. Aquí dice que tienes una orden de captura. Resultó que el airado dueño de la casa que había entrado en la comisaría demandando justicia terminó sin quererlo identificándose a sí mismo como un delincuente buscado por la justicia. Ahí sí, como decíamos nosotros, ¿no? Es como se le dice, le salió el tiro por la culata, ¿no? Es un dicho muy exagerado de nosotros hoy en día, le salió el tiro por la culata. Es decir, que fue a buscar tela y resultó trasquilado. Fue a busca, fue en busca de un delincuente que se le había entrado a la casa a él a robarle algunas cosas y resulta que en esas fotos de los delincuentes, él, esa misma persona que estaba buscando un delincuente, resultaba ser un delincuente buscado por la ley. Entonces, vamos a ver qué pasó en la siguiente parte. Parecería que violencia y delincuencia están por todas partes, incluyendo estos lugares en donde no las esperamos, centros comerciales, escuelas, lugares de trabajo e incluso iglesias. Y se trata no solo del crimen organizado. Cada vez es más frecuente que se trate de individuos solitarios, jóvenes o ancianos, muchas veces sin antecedentes penales, quienes lanzan ataques armados y asesinan múltiples víctimas. Entonces, ahora las preguntas son ¿por qué ese tipo de crimen está en aumento? ¿Qué hay detrás de tanto desenfreno y violencia? ¿Qué le ha sucedido a nuestro mundo? Vamos entonces a descubrir un poco acerca de este hecho. Vamos a descubrir un poco acerca de lo que dice a responder esas preguntas de la Biblia. En Occidente y en los países más prósperos del mundo ha surgido una nueva generación de jóvenes que son desconfiados y respetuosos y desafiantes. ¿Quiénes son su modelo? ¿Quiénes son los modelos de estos jóvenes? Frecuentemente se sienten atraídos por los artistas y los atletas que vienen en momento. Comúnmente ven como sus padres mienten o roban cuando les resulta conveniente. Entonces, los modelos de estos jóvenes, de esta nueva generación, son sus propios padres que muestran el ejemplo a ellos, a estos jóvenes y dice aquí que algunos artistas famosos que ellos se quieren convertir a ellos, se convierten en sus ídolos para estos jóvenes y por eso este mal comportamiento. Hasta hay algunas iglesias que enseñan que las normas divinas para determinar el bien y el mal ya no están en vigencia. Sus mandamientos, dicen, han sido abolidos. Algunas iglesias, ese es el tema de algunas iglesias, predican que la ley que hablamos en el estudio la semana pasada, que la ley ya fue abolida, que la ley ya no necesita ser cumplida. Ahora entonces, o dice también que ya no son relevantes estas normas o que es imposible guardarlos, es imposible guardar estas normas de los diez mandamientos en la sociedad hoy en día. Este es el tema de predica de algunas iglesias. Sin una guía moral, muchas personas están haciendo lo que les place y la sociedad está cosechando hogares destruidos, hijos incontrolables y delitos violentos. Vamos a ver qué nos dice Oseas 8.7. Vamos a Oseas 8.7 y dice, en esas palabras dice, sembraron viento y torbellino segarán. Pero la pregunta que debe hacerse es entonces, ¿quién determina cuándo una situación está bien o cuándo esa situación está mal? ¿Acaso no es cierto que a veces aún el juicio moral de personas buenas es imperfecto? Entonces recordemos que en el estudio pasado estudiamos que tiene que haber una norma por la cual nosotros vamos a ser juzgados, ¿no? Entonces esa norma es la ley. Y estamos descubriendo aquí que algunas iglesias predican de que esta ley ya fue abolida, de que los diez mandamientos son imposibles de cumplir o que simplemente ya no son relevantes para la sociedad hoy en día. Vamos a seguir descubriendo qué nos dice este estudio el día de hoy. Vamos a Proverbios 16.25 para esto. Proverbios 16.25 dice, la Biblia nos recuerda que no somos buenos jueces, aquí en este versículo, de lo que está bien o está mal. No estamos capaces, el ser humano es capaz de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque nos creamos seres éticos, aunque nos llamemos a nosotros mismos ser seres capaces de discernir entre el bien y el mal, pero dice que ese no es un término que nosotros sabemos discernir totalmente. Dice aquí que hay camino que parece derecho al hombre, el versículo, pero su fin es camino de muerte. Aunque pensamos nosotros en nuestros propios conceptos que lo que estoy haciendo está bien o que nadie me está mirando y por lo tanto nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo, ese camino lleva siempre a destrucción, ese camino lleva siempre a muerte, por muy buenos que nos parezca. Ahora, el hecho es que nuestros corazones naturales con frecuencia no conocen la verdad acerca del bien y el mal. El apóstol Pablo, por ejemplo, predijo lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice en 2 Timoteo 4, 3, 4. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ya no van a predicar lo que realmente es, lo que la Biblia realmente dice, sino lo que les parezca a ellos que está bien conforme a sus propios deseos, conforme van a acomodar la palabra de Dios, van a acomodar lo que la Biblia dice para su propia conveniencia. Dice aquí en 2 Timoteo 4, 3, 4. Y apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, sus oídos van a ser prestos solo para cosas simples, para cosas dulces, para cosas que ellos mismos quieran escuchar. No para la palabra que realmente se necesita hacer dicha para la ley, sino que solo para fábulas, para cuentos, historias. Por eso es que hoy en día hay muchísimas iglesias que se han convertido en nada más que en circos, en entretener gente. Ya no se le puede llamar iglesia, sino que se le debería llamar una obra de teatro, se le debería llamar un teatro donde la gente va a entretenerse, como un club social donde la gente va a divertirse, a hacer amigos, a formar relaciones sociales, a tener, a distraerse, a tener distracción de lo que les atormenta a ellos. Pero la iglesia debe ser mucho más que esto. Ahora, sí, lamentablemente estamos descubriendo que al desechar las reglas no conseguimos la libertad. No debería sorprendernos que cuando quitamos los parámetros del bien y el mal, el resultado sea el caos. Si elimináramos todos los señalamientos y rótulos de tránsito, provocaríamos el caos en las calles y en las carreteras. La verdadera libertad no se consigue apartándose de las reglas. No podemos prosperar si olvidamos la base fundamental de una sociedad próspera. Entonces, nosotros podemos tener en cuenta que aún en la sociedad se necesitan reglas, se necesitan normas para que podamos convivir. Sin estas reglas de señalamientos en las calles y de la vía pública, sería imposible y habría caos, sería imposible transitar o habría caos, accidentes en cualquier momento. Y aún así con reglas las hay. Entonces, vemos como normas y leyes son importantes aún, son fundamentales en la sociedad hoy en día. Y para que podamos prosperar, debemos regirnos bajo reyes, normas y decretos que deben ser cumplidos para el bienestar de todos nosotros. Ahora, hace mucho tiempo, Dios nos dio una fórmula para tener una sociedad libre de crímenes. Y si la hubiéramos seguido desde ese entonces siempre, el crimen no habría existido jamás. Todos estaríamos seguros y felices. De acuerdo a lo que nos dice Éxodo 20.2. Cuando los hijos de Israel acamparon junto al monte Sinaí, el Señor descendió para encontrarse con ellos y les dijo lo siguiente, lo que dice este versículo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Vamos a ver lo que nos dice aquí en este próximo, lo que le saqué la casa de servidumbre. Entonces, este es un remanente que Dios dejó. En primer lugar, el Señor se identificó como su libertador de la esclavitud. Era el que había abierto el mar rojo ante ellos. Era su protector. Entonces, en otras palabras, les estaba diciendo, yo velo por su bienestar, pueden confiar en mí. Entonces, todo lo que Dios ha dado, todo lo que Él ha provisto por todos nosotros, debe ser puesto por confianza en este Dios por nosotros. Ahora, entonces, dice que Él se declaró como libertador de la esclavitud al pueblo de Egipto. Entonces, les dio su ley divina para que supieran cómo vivir en paz y seguridad, para que el hombre pudiera conocer la diferencia entre el bien y el mal. Démosle una mirada rápida a la lista de los diez mandamientos que Dios promulgó en la cima del monte Sinaí. Vamos a ir entonces a Éxodo 20 para que estudiemos los diez mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Ahora, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo. Ahora, ni su criada, ni su buey, dice aquí, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. De acuerdo a lo que nos dice Éxodo 23 al 17. Ahora, sabiendo cuán olvidadizos podemos ser los seres humanos, Dios escribió los diez mandamientos con su propio dedo en dos tablas de piedra. Para que no se borraran esas tablas de piedra, significa que son permanentes, que deben estar para siempre ahí. Entonces, aún así si éramos olvidadizos, estos diez mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra. Ahora, vamos a Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. De acuerdo a lo que nos dice ahí. Aunque esta fue la primera vez que Dios dio su ley en forma escrita, la misma existía desde la eternidad. La eterna e inalterable norma de moralidad ha sido siempre la base del gobierno celestial de Dios. Estas han sido siempre las normas de Dios, sino que esa fue la primera vez que Dios dio las normas a Moisés en modo escrito, por su propio dedo y en tablas de piedra, para que no se nos olvidara entonces guardar los mandamientos en ese entonces al pueblo que él se les dirigía. Ahora, de hecho, hasta los ángeles son gobernados por los mandamientos de Dios. Tuvieron la posibilidad de elegir entre seguir la ley de Dios o ignorarla y rebelarse contra esa ley. Satanás y sus ángeles eligieron rebelarse y esa rebelión los llevó a la expulsión del cielo. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 7, 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, aún los mismos ángeles están bajo estas normas celestiales. Esas normas no son solo para los humanos, sino para todo el universo, para toda la creación. Son normas de Dios, son normas naturales del poder divino. Entonces, aún los ángeles tuvieron la opción de obedecer, de seguir estas normas o de seguir al enemigo, al plan del enemigo. Y por esta desobediencia fue que ellos fueron expulsados del cielo. Ahora, dice aquí, Y fue lanzado fuera del gran ladrón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice Apocalipsis 12, 7, 9. Pero hubo ángeles que eligieron seguir a Dios y permanecer leales a su ley. Entonces, ellos, esos ángeles que eligieron seguir a Dios, se erigieron bajo las normas divinas de la moralidad de Dios, los diez mandamientos o las normas que ya existían desde el principio. Pero los que se rebelaron contra Dios y eligieron seguir al enemigo, entonces desobedecieron la ley, simplemente no amaron a Dios. Ahora, entonces, vamos a Salmo 103, 20. Vamos a Salmo 103, 20. Dice, Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Obedeciendo a su precepto. En pocas palabras, haciendo caso a lo que Dios nos dice, a lo que su palabra nos ha dejado. En lo que dice Salmos. Ahora, Adán y Eva también tenían conocimiento de la ley de Dios en el Edén, porque tuvieron sentimientos de vergüenza y culpa cuando pecaron. Si no conocían ese valor de la ley de Dios, no hubieran sentido nada cuando estaban desnudos, cuando se encontraron en pecado. No hubieran sentido nada si en verdad no hubieran conocido nada de la palabra de Dios y simplemente fueran ignorantes de su ley. Pero ellos también mostraban conocimiento cuando una vez pecaron, se sintieron de ese modo de vergüenza ante Dios. Y cuando Caín se enojó porque Dios había aceptado la ofrenda de Caín, pero no la suya, el Señor le preguntó, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dice aquí en Génesis 4, 6, 7. Y si bien hicieres, no serás analtecido. Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. La ley de Dios debe haber estado en vigencia en ese tiempo porque no nos ha dicho lo siguiente, lo que voy a decir aquí. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si no hubiera gestido el pecado aquí en esta parte, donde dice que si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces, y si lo relacionamos en este versículo donde dice que no hay ley, tampoco transgresión. O sea, no ley es igual a no transgresión. Entonces, esas transgresiones, esos pecados que ellos cometieron en ese momento, referían de que había ley, de que había algo que nos reflejaba qué error estaban cometiendo ellos. ¿Sí me entiende? Que les daba la oportunidad a ellos de discernir si esto hicimos malo o esto es lo que no hicimos bien y por eso nos sentimos de este modo avergonzados, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 4.15. Ahora, el diccionario de la lengua española dice, transgresión significa quebrantar, violar un precepto o ley. Cuando tú transgredes algo, significa que estás quebrantando, violando un precepto o alguna ley. Ahora entonces, Abraham conocía y obedecía la ley de Dios mucho antes de que la ley fuera promulgada en el Sinaí. Vamos a ver qué nos dice Génesis 26.5. Dios, que bendeciría a Abraham y a sus descendientes, dijo, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿existían las leyes desde ese tiempo o no? ¿Sí o no? Sí, claro, porque dice aquí que este hombre Abraham fue el que de verdad guardó y obedeció la voz del Señor, obedeció sus mandamientos y los estatutos que el cual precedían de él. Ahora, vamos entonces a descubrir que mucho antes del Sinaí, la conciencia sensible de José le permitió enfrentar la tentación de la esposa de Potifar, diciéndole, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Conocía el pecado, sabría que acostarse con la mujer de Potifar del que le había ayudado muchísimo, sería un pecado, de acuerdo a lo que nos dice Génesis 39.9. Ahora, José sabía que el adulterio era pecado, conocía la norma divina para el bien y el mal, se había propuesto firmemente no transgredir la santa ley de Dios. Entonces, aunque él fue tentado por la mujer de Potifar, entonces él sabía que no era bueno, que la ley estaba ahí, de que no debía de haber adulterio. Por eso él no aceptó. Aún el que hubiera podido tener la excusa de, no Dios, yo acepté acostarme con la mujer de Potifar porque yo no sabía de los diez mandamientos, yo no sabía que era malo adulterar. Ahora, este versículo es para reflejar que los mandamientos están desde el principio y son conocidos por todos y obedecidos también al mismo tiempo. Entonces, él decidió no transgredir la santa ley de Dios. Los hijos de Israel han recibido instrucciones de servir y obedecer a Dios, pero durante su dura cautividad en Egipto se olvidaron de la ley divina. Después del éxodo, tan solo unas pocas semanas antes de llegar al Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque los israelitas estaban quebrantando su ley cuando intentaban recoger maná en sábado. Entonces, dice aquí que esas instrucciones fueron dadas muchísimos, esos son solo ejemplos de cómo las instrucciones fueron dadas muchísimo tiempo antes de que fueran escritas. Vamos ahora entonces a Éxodo, Éxodo 16, 28, 30. Éxodo 16, 28, 30. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Así el pueblo reposó el séptimo día. Dice aquí entonces que debían de guardar lo que Jesús les decía, lo que Dios les decía de reposar en el séptimo día. Cuando puedes darte cuenta aquí en este pasaje, como puedes darte cuenta aquí, el cuarto mandamiento era plenamente aceptado ante el Sinaí, el de guardar el sábado. Fue aceptado desde el principio, mucho tiempo antes de que fueran dadas escritas por primera vez. Entonces fue aceptado este mandamiento de guardar el sábado. Sí, la ley de Dios es la norma eterna del bien para el universo. ¿Debería sorprendernos que Dios tenga una ley para gobernar su reino? ¿O será que no? Ninguna sociedad puede funcionar de manera armoniosa, segura y feliz sin leyes. Ya vimos en un momento entonces que las leyes y las normas son fundamentales para que podamos vivir en armonía, para que la sociedad pueda vivir plenamente en buenos términos con sus hermanos y el prójimo? Porque sin normas y leyes entonces cualquiera haría lo que le gustara, lo que le place y no hubiera entonces control, no hubiera control en la sociedad. Ahora entonces dice que hasta los niños necesitan reglas para jugar. ¿Por qué? ¿Por qué nos sorprendería que el gobierno de Dios tuviese reglas a seguir? Si es importante para la sociedad normas y reglas, aún cuán más es importante para Dios que sus hijos le obedezcan a él por medio de normas y reglas. Si aún los niños necesitan normas o reglas para jugar un juego, ¿por qué ahora los seres más importantes de la creación de Dios no deberían obedecer y seguir un régimen bajo reglas y bajo normas? Ahora entonces vamos a Corintios, Primera de Corintios 14.33 Hay como puede ver en la pantalla Primera de Corintios 14.33 El apóstol Pablo escribió lo siguiente Pues Dios no es Dios de confusión. Ahora el Nuevo Testamento no invalida la ley sino que nos ayuda a comprender mejor el porqué de su existencia, porqué la existencia de esta ley y cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios. Entonces dice aquí ¿Por qué Dios no es Dios de confusión? Si fueron dadas estas leyes desde el principio es para que fueran obedecidas es para que fueran cumplidas por el pueblo. Ahora vamos a seguir con Juan 14.15 Juan 14.15 dice Jesús dijo Si me amáis guardad mis mandamientos De hecho Jesús estaba citando del Antiguo Testamento y señaló que el amor es la base para guardar todos los mandamientos por amor como estudiamos en los pasados estudios por amor nosotros obedecemos los mandamientos no por obras sino por amor ese amor que crece en nosotros una vez nosotros estamos con Jesús una vez ese amor refleja el carácter de Dios Ahora entonces vamos a Mateo 22.37.40 Mateo 22.37.40 como puedes ver en la pantalla completa ahí dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón dice ahí y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento Dice entonces ahí que así como es importante obedecer a Dios así es muy importante amarlo a Él por sobre todas las cosas amarlo con nuestro corazón mente y alma entonces dice que no es que simplemente lo obedezcas sino que también lo ames que por obediencia por amor lo obedezcas que no lo obedezcas por temor o simplemente por tu una obligación sino que por ese amor debe reflejar tu obediencia o mejor dicho tu obediencia refleja el amor de Dios Ahora entonces Jesús dijo y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas entonces los diez mandamientos se resumen en estos en estos dos en estos dos ejemplos amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente entonces se parte en dos en amar al prójimo y en amar a Dios entonces es importante el prójimo y es importante Dios como es importante las leyes divinas también es importante nuestro prójimo terrenal ahora entonces esto lo encontramos en Mateo 22.37.40 si amamos a Dios realmente con toda nuestra alma mente y corazón vamos a manifestar ese amor guardando los primeros cuatro mandamientos Dios será el número uno en nuestras vidas nuestra adoración será solamente para Él no vamos a adorar imágenes no vamos a adorar ni criaturas que están en el cielo ni en la tierra ni seres diferentes sino que cuando amamos a Dios con nuestro corazón nuestra mente y nuestra alma entonces Él va a ser nuestro número uno en todas estas cosas y automáticamente los cuatro mandamientos van a ser cumplidos por amor a Él entonces dice que nuestra oración será solamente para Él respetaremos también y reverenciaremos su santo nombre estaremos ansiosos por acudir a la cita con Él cada sábado vamos a respetar entonces el sábado vamos a descansar en el sábado y si realmente amamos a nuestro semejante tal como nos amamos a nosotros mismos con toda seguridad entonces respetaremos y honraremos a nuestros padres valoraremos la vida preservaremos la moralidad vamos a respetar a nuestro prójimo no vamos a codiciar a su esposa ni cosa alguna de nuestro prójimo vamos siempre a respetar y a obedecer a nuestros padres entonces se divide en dos conceptos la humanidad y el padre respetar y amar a nuestro semejante y a Dios sobre todas las cosas dice que preservaremos la moralidad siempre de este modo respetaremos entonces la propiedad de los demás seremos honestos en nuestras relaciones con los demás no robaremos no mentiremos no codiciaremos lo que les pertenece a otros estos son principios muy precisos pero increíblemente abarcantes por los cuales podemos regir nuestra vida entonces son dos simples principios que se basan en diez principios en diez reglas que rige nuestra vida en obediencia a Dios ahora entonces se ha estimado que para controlar el comportamiento el hombre ha redactado más de 35 millones de leyes pero en los diez mandamientos Dios dio principios que cubren el comportamiento humano por completo entonces esos 35 millones de leyes significa da a conocer las normas que la sociedad rige hoy en día para cumplir pero en estos diez mandamientos que Dios ha dado se resumen todos esos 35 millones de leyes que dicen no robar no matar amar a Dios cuando tú tienes ese amor a tu prójimo y ese amor para Dios tú vas a obedecer todas estas cosas por amor a tu prójimo y por amor a Dios primeramente entonces sólo Dios podía escribir una ley tan perfecta la Biblia dice lo siguiente entonces vamos a Salmos Salmos 19 7 Salmos 19 7 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma cómo pudo haber existido alguien que hubiera resumido todas las leyes que existen en el mundo en sólo diez mandamientos simples y claros de cumplir dice que fue la perfecta ley de Dios quizás la razón por la cual la ley es perfecta es porque se trata de un reflejo de la persona misma de Dios entonces como Dios es perfecto lo que él dice también debe ser perfecto son las leyes perfectas así mismo como Dios es perfecto ahora entonces un estudioso de la Biblia llamado August Strong escribió la ley no es otra cosa que la transcripción de la naturaleza divina entonces la ley viene siempre de lo divino no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un juzgado donde tienen una Biblia y te hacen jurar todo lo que cuando tú eres testigo especialmente te hacen jurar y te hacen poner la mano sobre la Biblia y dice jura es decir siempre la verdad y toda la verdad ante las leyes terrenales y las leyes divinas porque reconocen que las leyes no es nada más que una transcripción de la naturaleza divina que vienen y provienen de los reyes de los reinos del cielo ahora como tú puedes ver aquí en la pantalla completa dice que utilizando términos modernos diríamos que los diez mandamientos son un perfil de la personalidad de Dios es un carácter que es inmutable como es una ley perfecta no puede ser alterada así como Dios no cambia pero continúa siendo el mismo eternamente los principios de su gobierno continúan siendo los mismos en todo tiempo y en todo lugar o sea que los principios de Dios son trascendentes provienen del cielo son celestiales y transcienden tiempo y espacio son para cumplir siempre de acuerdo a lo que nos dice aquí que es un carácter que es inmutable ahora vamos a Lucas 16 17 vamos a Lucas 16 17 esta es la verdad que Jesús presentó cuando dijo pero más fácil es que pasen en el cielo y la tierra y que se cambie de que se cambie una tilde de la ley entonces es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se cambie una tilde de la ley lo que ya está escrito lo que ya está estipulado en la Biblia en los 10 mandamientos no se puede cambiar ya están ahí Dios es perfecto y las leyes son perfectas y es para cumplirlas no debemos en ningún momento poner en duda entonces si debemos aún cumplir las reglas o si solo pertenecieron a un cuento que pasó hace muchísimos años y que aún nos pertenecen y no tienen nada que ver con nosotros hoy en día se dice aquí que ni aún una tilde de esta ley debería de ser abolida ahora pero poder decir siempre creí en los 10 mandamientos limitaba mi felicidad como que me aprisionaban Dios nunca quiso que su ley fuera una carga para el hombre ni que restringiera su felicidad por el contrario Dios quería ser un muro de protección que no separara de la tristeza y la culpa quería que su ley les asegurara la libertad y la seguridad a todos y en todas partes porque cuando tú obedeces y cuando tú llevas estas buenas normas en tu corazón tú vas a estar libre de cualquier carga de transgresión vas a estar libre de ofender a tu hermano vas a estar libre de ofender a Dios y siempre vas a seguir seguro y en libertad bajo las normas divinas ahora para esto vamos a Deuteronomio 5.29 Deuteronomio 5.29 el Señor dijo quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los mandamientos todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre dice aquí entonces para siempre para que les fuese bien a través de guardar los mandamientos a través de el temor de Dios y que de tener estos 10 mandamientos en nuestros corazones de la misma manera en la que construimos vallas de contención en los puentes y los caminos de montaña para protegernos del peligro Dios nos dio su ley para protegernos y guardarnos en el camino de la vida para nadie es un secreto que en este mundo hay millares de obstáculos nos encontramos con diferentes tentaciones con diferentes peligros pero esta ley ha sido como un método de defensa para que todos nosotros entonces podamos tener en sí esta defensoría estas normas para que nosotros guardemos y entonces de ese modo poder estar seguros y poder morar con algo que nos respalda como es la ley ahora entonces pero hay una razón más por la cual Dios entregó su ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado entonces cuán importante es la ley porque cuando yo miro la ley por ejemplo yo estoy pecando o estoy codiciando pero yo no sé yo no conozco la ley entonces yo no me miro el pecado que yo estoy cometiendo pero una vez yo codicio y sé que la ley dice que codiciar es pecado entonces porque la ley existe yo sé que codiciar es pecado o sea la ley me muestra me muestra el pecado me da conocimiento de lo que yo estoy haciendo me da conocimiento del pecado que yo estoy cometiendo por causa de la ley por esta razón la ley existe para que nos muestre que es lo malo que estamos haciendo ahora descubramos más en Romanos 7.7 Romanos 7.7 y Pablo dijo entonces pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás lo que le estaba diciendo entonces cuando codiciamos y si no conocemos la ley vamos a ver la codicia buena porque de pronto quiero aspirar a algo más pero cuando sé que dice no codiciarás la ley dice no codiciarás entonces por esta ley sé que codiciar es malo y codiciar es pecado entonces tengo pecado porque la ley está ahí porque la ley dice codiciar es pecado ahora entonces sigamos con con esta esta historia se cuenta la historia de una princesa a quien sus súbditos le habían dicho le habían hecho creer que su belleza no tenía igual pero cierto día llegó a la aldea un comerciante y le vendió un espejo cuando la princesa se miró en el espejo se horrorizó cuando su aspecto con su aspecto y destrozó el espejo en mil pedazos entonces en otras palabras esta reina estaba convencida por sus súbditos de que era bella de que era siniguan sinili que nadie le podía igualar en belleza pero este comerciante que llegó nuevo al pueblo cuando le vendió el espejo ella se miró se dio cuenta que no era para nada bella y destrozó el espejo porque ella estaba horrorizada entonces la ley de Dios es como un espejo cuando nos miramos en él como la princesa del cuento no nos sentimos conformes con lo que vemos pero destruyendo la ley o ignorándola no modificamos nuestra condición siempre vamos a ser pecadores sino que ese espejo que los 10 mandamientos nos da nos muestra cuan pecadores somos y nos muestra la mancha de pecado que tenemos sobre nosotros cuando estudiamos los 10 mandamientos ahora la ley de Dios señala nuestros pecados y nos ayuda a sentir la necesidad de un salvador porque sin la ley sin sentimiento de pecado sin necesidad de ser salvos no necesitamos de salvador pero como somos pecadores como necesitamos un salvador entonces la ley está ahí para que nosotros podamos ser limpios de pecado ahora aunque la ley nos señala el problema no puede darnos poder para vencer el pecado ni quitar la culpa ningún bien que hagamos en el futuro podría borrar los pecados cometidos en el pasado entonces ¿cómo podemos obtener el perdón? ¿cómo podemos ser salvos de la muerte? ¿qué es la pena por quebrantar la ley? dice que la paga del pecado es la muerte cuando tenemos pecado por quebrantar la ley merecemos la muerte pero ahora ¿cómo aún mereciendo la muerte podemos ser entonces nosotros salvos? en las puertas mismas del jardín del Edén Dios instituyó un recordatorio gráfico de que la desobediencia de los principios eternos del cielo trae consigo la muerte un cordero inocente debía ser ofrecido para demostrar la fe del pecador en el plan de Dios para salvar al hombre de esa forma Dios entonces ayudaba a Adán a entender que el inocente hijo de Dios debía morir para satisfacer las demandas de una ley quebrantada Cristo el cordero de Dios tomaría el castigo del hombre y sufriría su muerte era la única manera en la cual el hombre podía ser restaurado la ley que había sido aviolada no podía salvarlo o sea que la ley misma no nos salva sino que nosotros actuando por esta ley siendo obedientes por esta ley y por el sacrificio que Dios ha hecho y que están reflejados por amor a nosotros en esta ley ese sacrificio ese amor esa misericordia es la que nos salva porque él sufrió ya nuestra muerte del pecado decimos que por la causa del pecado trae muerte él ya murió por nosotros ahora por amor a él nosotros debemos obedecer la ley que él ha constituido desde el principio para que nosotros podamos ser entonces salvos ahora entonces vamos a Gáratas 3.21 Gáratas 3.21 aquí el apóstol Pablo dijo si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley si la ley pudiera salvarnos entonces Cristo no hubiera tenido que morir si los principios de la ley no fueran sumamente importantes se hubiera modificado y se hubiera disculpado el pecado del hombre se hubiera apartado de una vez si no si no necesitáramos un salvador si fuéramos salvos simplemente por la ley sino que se necesita un salvador ahora entonces pero son los principios del carácter de Dios mismo las leyes Dios en su amor y misericordia encontró una gran manera de salvar al hombre que está en perfecta armonía con los principios del cielo pero el sacrificio de Jesús no anula la ley entonces ese sacrificio de morir de morir por nosotros no anula la ley sino que esta ley aún más la rectifica que por obediencia no necesitamos hacer más sacrificios nosotros como estudiamos en algún tiempo no necesitamos hacernos daño físico para que podamos ser perdonados del pecado sino que por el contrario necesitamos confiar y obedecer en la ley de Dios que Él ha puesto por su sacrificio ese sacrificio no trae abolición de la ley sino que al contrario trae el cumplimiento que por obediencia y por aceptación de ese sacrificio debemos seguir no para que para que digamos que por la ley nos salvamos sino que ya por el sacrificio a través de la ley obedecemos a Jesús y entonces somos somos salvos ahora entonces piensa en ello por un momento si no hay ley no hay pecado porque el pecado es la transgresión de la ley entonces no ley es igual a no pecado entonces ¿por qué está importante la ley? porque nos muestra es el espejo que nos muestra el pecado aunque estemos en pecado pero no hay ley entonces no hay pecado porque no vamos a conocer qué pecado qué es pecado no vamos a conocer que eso es malo ahora entonces si no hay ley no necesitamos la gracia porque la gracia es la misericordia amorosa de Dios cuando hemos quebrantado la ley cuando nos sentimos culpables cuando miramos al espejo de la ley y nos sentimos pecadores que vamos a Jesús de ese modo es que somos perdonados pero sin la ley y sin ese sentimiento de culpa sin ese conocimiento de que somos pecadores no vamos a ir a Jesús nunca porque no nos vamos a sentir culpables y no nos vamos a sentir pecadores y entonces no necesitamos de un salvador no necesitamos de la gracia y misericordia amorosa de Dios por eso es que la ley es importante porque si no hay pecado entonces no hay gracia y por la gracia somos salvos no por la ley sino por la gracia ahora si no necesitamos la gracia podemos eliminar la cruz entonces no hubiera tenido significancia el sacrificio de Dios no hubiera tenido significancia el sacrificio que el hizo porque sin gracia sin el poder gracia sin el poder dar gracia para que entonces moría el murió para poder entonces perdonar nuestros pecados y nosotros para que nosotros tengamos gracia por medio de la confesión que trae ver nuestro pecado en las leyes ver nuestro pecado en el espejo que nos da las leyes divinas ahora entonces si no se necesita la cruz tampoco se necesita un salvador tampoco se hubiera necesitado que Jesús hubiera bajado del cielo a morir por todos nosotros ahora si eliminas la ley también eliminas el pecado y la necesidad de gracia de cruz y de salvador entonces sin ley no hay pecado no hay necesidad de gracia no hay cruz y no hay salvador entonces vemos cual importante leyes las leyes son aquí cuán importantes esas leyes nos muestran de la necesidad de gracia nos muestran el pecado nos muestran la necesidad de la cruz y la necesidad del salvador que vino a morir en esa cruz ahora aquella dura cruz sobre una colina llamada monte de calvario es un recordatorio eterno del precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para satisfacer las demandas de la ley quebrantada y salvar al hombre culpable si la ley de Dios hubiera podido abolirse o modificarse Jesús no hubiera tenido que morir entonces si estas leyes fueran abolidas o terminadas el sacrificio no hubiera sido necesario el calvario hubiera sido innecesario porque entonces la ley hubiera sido cambiada si no hubiera necesidad de gracia no hubiera necesidad de leyes no hubiera necesidad de ver el pecado en esas leyes sino que simplemente hubiéramos seguido del mismo modo de pecado de la condición del pecado pero Dios no podía ignorar la culpabilidad de los pecadores del hombre él no podía cambiar la ley él sabía que no podía ignorar la condición del pecado del hombre sino que al contrario estas leyes eran para seguir dar un ejemplo al hombre de cómo tenía que vivir de cómo podía volverse a Dios a través de las leyes cómo Dios iba a dar misericordia gracia a través de estas de estas leyes dice aquí en la pantalla completa como puedes ver por lo tanto el hombre pecador necesita de un salvador y necesitaba de un salvador también y gracias a Dios por su amor al darnos a su único hijo para que muriera como nuestro sustituto dice aquí en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces ese sacrificio es muy importante el sacrificio en la cruz es demasiado importante y aún así la gracia que Dios nos da por el sacrificio y aún las leyes las leyes son demasiado importante que ha sentido el sacrificio de Dios y ha sentido a la gracia que Dios nos da a través de ese sacrificio por amor a nosotros ahora vamos a Romanos Romanos 6 23 porque la paga del pecado es muerte más la dadiva de Dios dice aquí más la dadiva de Dios es de vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor si el amor de Dios lo impulsó a dar a Jesús para que podamos disfrutar de la vida eterna con él cuando más estudiamos este don más comprendemos que no hay nada que podamos hacer para merecerlo no merecemos la gracia de Dios pero él por amor vino a morir y se entregó a sí mismo Dios lo envió a él a su único hijo para que muriera en nuestro lugar porque el pecado la condición del pecado es causa a muerte por eso él había dado su ley para que pudiéramos ver nuestro pecado y fuéramos a él en confesión de nuestros pecados para recibir esa gracia y el perdón del pecado ahora entonces vamos a Efesios 2 8 9 Efesios 2 8 9 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe esta misericordia esta salvación no viene de nosotros mismos porque por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada sino que esto viene como un don de Dios para que nadie se gloríe sino que por misericordia de Dios mismo podamos ser entonces salvos y por medio de la obediencia de sus hijos de nosotros que por su gracia en el sacrificio que hizo nos muestra la ley de Dios también ahora entonces vamos a estudiar esta parte de de Romanos 6 1 algunos podrían preguntarse si somos salvados por la gracia estamos entonces en libertad para vivir una vida de desobediencia o será que no jamás vamos ahora a Romanos 6 1 2 Romanos 6 1 2 aquí Pablo escribió lo siguiente que pues diremos dice aquí perseveraremos en el camino del pecado para que la gracia abunde de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en él dice aquí en Romanos 6 1 2 la salvación se ofrece a los que quieren ser liberados del pecado y formar parte del reino de Dios como yo les decía hace en los estudios anteriores el pecado el que está enfermo necesita del doctor cierto ahora el pecador el que está en condición de pecado el que tiene que ofrecer salvación para los que quieren ser salvos la salvación es ofrecida para los que quieren ser salvos entonces la medicina es ofrecida para los enfermos que quieren ser curados así mismo la ley da ese sacrificio de Dios para que nos dé salvación a los que queremos ser salvos a aquellos que deseamos ser parte del reino de Dios entonces es como un ejemplo de los que quieren ser sanados tienen que ir necesitan de la medicina así mismo nosotros pecadores necesitamos de la salvación que nos ofrece Dios por medio de la libertad de pecados la libertad de que nos vamos a ser salvos y vamos a ser limpios limpios de cualquier pecado ahora entonces sigamos con lo siguiente y para esto supongamos que un hombre está en prisión por matar a un policía vamos a decir que este hombre fue aprisionado por matar a un policía si recibe el perdón y lo dejan en libertad quiere decir que está en libertad de matar a todos los policías que quiera por supuesto que no justamente porque ha sido perdonado querrá obedecer la ley que más nunca antes ahora por al contrario él nunca va a matar a un policía más sino que él va a cambiar cuando aceptamos el perdón de Dios entonces él nos da perdón y también viene el poder para guardar sus mandamientos porque él prometió lo siguiente en Hebreos 8 10 pondré mis leyes en tu mente en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré entonces una vez somos perdonados una vez confesamos nuestros pecados Dios nos perdona no vamos a seguir en libertad de cometer pecados entonces porque Dios siempre nos va a perdonar sino que Dios nos va a dar ese poder de obedecer sus mandamientos de obedecerlo a él y entonces esas leyes van a estar escritas en nuestros corazones y en nuestra mente y por ese modo obedeceremos a él por amor siempre y su gracia será dada a nosotros ahora vamos a esta parte de Juan es muy fácil hacer algo que nos gusta no es verdad es muy fácil por ejemplo yo estoy estudiando educación no me va a ser difícil estudiar educación porque es algo que me gusta yo vine aquí con la necesidad porque me gusta estudiar educación ahora el que estudia medicina le gusta estudiar medicina no se le va a ser muy difícil estudiar medicina al contrario por amor él va a estudiar y va siempre a ser mejor en esa carrera porque a él le gusta no es difícil hacer algo que nos gusta y eso es lo que el Señor les prometió a los que deciden seguirlo escribirá su ley en sus corazones para que amen guardarla una vez tengamos esas leyes escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes vamos automáticamente a obrar bien a cumplir las leyes sin ver las leyes como una carga o como un castigo para ser salvos ahora esa es la única manera en la que el hombre puede ser capaz de obedecer y seguir a Dios por amor a las leyes que les guste que el guste guardar los mandamientos que vea como a sí mismo que tome esos 10 mandamientos y los tome por sí mismo y siempre viva de acuerdo a esos mandamientos ahora fue por causa del amor que tenía por su padre que Cristo pudo guardar los mandamientos porque él dijo en Juan 15 10 yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor dice aquí y Jesús nos pide que le mostremos nuestro amor guardando sus mandamientos o sea que por amor Jesús cuando vino aquí en esa tierra guardó los mandamientos del padre y por amor nosotros también del mismo modo debemos guardar los mandamientos a él poner esas leyes en nuestros corazones y por amor obedecerlas ahora entonces eso se combina en guardar los mandamientos siempre desde el principio vamos ahora a Juan 14 15 Juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos entonces la obediencia depende de cuánto amamos a Dios cuánto amamos ese sacrificio que él hizo por nosotros cuando consideramos ese sacrificio cuando le amamos automáticamente vamos a tener las leyes en nuestro corazón en nuestra mente y vamos a obedecer las normas por amor a él entonces él nos dará de su gracia cuando vea que nuestra vida está cambiada por su ley y por su gracia el libro de Apocalipsis describe las personas que están preparadas para encontrarse con Jesús en la segunda venida e ir al hogar con él para disfrutar de la eternidad en la ciudad celestial para esto vamos a Apocalipsis 14 12 Apocalipsis 14 12 esto es lo que Dios dice a ellos aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús entonces esta es una señal de los que van a ser salvos es una señal de los que van a ser redimidos aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús el espíritu de profecía entonces esos mandamientos son sumamente importantes que aún están caracterizados en este versículo cuando dice que aquí está la paciencia de los santos los que verdaderamente han guardado la ley de Dios han guardado las normas y estatutos que Dios ha dado para cumplir de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis ahora es evidente que no siempre será fácil no siempre será popular pero Juan el revelador vio al pueblo de Dios de los últimos días guardando sus mandamientos aún en medio de la posición y persecución entonces tenemos que ser fuertes aún en medio de los últimos tiempos de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 12 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo entonces cuán airado estaba el dragón que iba contra los hijos de Dios los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo entonces esta característica de tener los mandamientos de Jesús y el testimonio de Jesucristo hace que seamos perseguidos porque esta es la señal de obediencia a Dios y esta señal es de los que van a ser salvos ahora ¿por qué estarán guardando los mandamientos de Dios? porque simplemente simple y llanamente lo aman aman a Dios ese es el motor por el cual los mandamientos de Dios han de ser guardados ahora la mayor demostración de amor y obediencia a la voluntad de Dios fue representada muy claramente en una noche fría y oscura bajo un olivo en un jardín con gotas de sangre deslizándose sobre su rostro el hijo de Dios oró lo siguiente en Mateo 26 39 podemos encontrar que el dijo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú el destino de la raza humana estaba en cuerda floja en ese momento porque Dios estaba tan atemorizado él no quería sufrir eso él decía si es posible yo estoy dispuesto a sacrificar a sacrificarme a mí mismo pero si es posible dice si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú entonces estaba tan atemorizado en ese momento de que dijo si es posible si hay otro modo de salvar la humanidad hazlo pero si yo soy el único modo por el cual ellos van a recibir el perdón del pecado entonces que sea como tú quieras y no como yo pero si es posible pase de mí esta copa es un versículo completamente interesante ahora dice que el destino de la raza humana estaba en corda floja en ese entonces un mundo culpable un mundo culpable se salvaría o se perdería podría este joven galileo dejar de lado todos sus deseos de vivir para morir en el calvario hubiera podido sacarse el sudor de la frente y decir que el pecador sufra sus consecuencias de sus propios pecados yo no voy a pagar por culpa de nadie yo voy a yo voy a volver al cielo no tengo que sufrir por absolutamente nadie yo en el cielo estoy muy bien gozando de servicio de los ángeles gozando de mi padre no tengo por qué estar aquí sufriendo pero por amor a Jesús en ese momento dijo que se haga la voluntad de Dios si eso necesita pasar mi sacrificio para que la humanidad sea salva para que yo pueda dar gracia a ellos por medio de la confesión de pecados entonces que sea como el padre quiere y no como yo es un versículo que muestra como la la humanidad estaba en cuerda floja en ese momento porque fue un momento decisivo de que de que Dios entonces iba a dar a su propio hijo por nuestros propios pecados ahora o podía cargar la cruz en nuestro lugar le dio gracias porque eligió morir por nuestros pecados derramó su sangre para que pudiéramos ser perdonados ese era el único modo por el cual hubiera remisión de pecados porque sin derramamiento de sangre no hay perdón y él fue el cordero que simbolizó el sacrificio por medio de sangre para que todos nosotros podamos ser salvos ahora entonces vamos a a esta parte él murió él murió la muerte que nos correspondía a fin de que nosotros podamos vivir eternamente con él ese castigo era por causa de nosotros y todo lo hizo por amor ese amor produce algo en nuestros corazones estimula nuestra respuesta de amor de que por amor a este sacrificio nosotros aceptemos su ley nosotros obedezcamos la ley por su amor para que también nosotros obtengamos la gracia que nos da la obediencia de la ley y por consecuencia obtengamos la salvación por gracia y no por obras para que nadie se gloríe ahora entonces esta es una respuesta de amor para nosotros obtener una vista al sacrificio que Dios hizo por nosotros los hijos de Dios aman tanto a su redentor que están dispuestos a hacer todo lo que él les pida o desee quieren mostrarle su amor por él haciendo su voluntad quieren vivir como él vivió y tomar sus principios como propios quieren ser como Jesús quieren hacer a Jesús como su salvador y su redentor personal ahora entonces ya para terminar vamos a leer Juan 14 15 vamos a Juan 14 15 quieren permitir que el amor de Dios les transforme y les ayude a seguir este simple requerimiento dice aquí si me amáis si me amáis guardad mis mandamientos si este es tu deseo en este momento amiga amigo si este es tu deseo ese es tu deseo te estoy preguntando en este momento es tu deseo o todavía estás dudando en obedecer los mandamientos de Dios es este tu deseo en este momento quieres amar a aquel que primero nos amó a nosotros quieres hacer que sus principios sean los tuyos Jesús quiere escribir su ley en tu corazón y quiere que pasen a formar parte de tu ser que tú tomes a Jesús personalmente que tú lo tomes a él como vivencia con una experiencia amorosa quiere darte su gracia y su poder para que guardes la ley dice que la ley es un poco difícil de guardar por nosotros mismos pero una vez amamos a Dios él nos da ese poder de guardar la ley puede que te sientas débil pero Jesús es fuerte no importa cuántas veces hayas fallado en el pasado hoy Jesús te invita a comenzar de nuevo con él a que pruebes con Jesús a que le des una oportunidad a Jesús de cambiar tu vida de redireccionar ese camino por el cual tanto has querido marchar te gustaría entonces en este momento cerrar tus ojos inclinarte o donde quiera que estés a hacer una pausa y decirle a Dios Señor si estoy dispuesto estoy dispuesto a renunciar a mis ideas por las tuyas estoy dispuesto a regirme por tus principios quiero que tu ley sea escrita en mi corazón y en mi mente quiero guardar tus mandamientos porque te amo no porque te temo porque mi vecino me regaña no sino porque te amo por amor quieres decirle esto a Jesús en este momento si es así entonces te invito simplemente a que ahí donde estés si vas manejando el carro si estás en tu trabajo para que cierres tus ojos te arrodilles si estás en tu cuarto o de algún modo pienses y lleves esto en tu corazón y que pienses esto en Jesús vamos entonces a que la oración de nuestros corazones en este momento sea si Jesús estoy dispuesto estoy dispuesto a ser cambiado por tu amor entonces los invito a todos ustedes para que me acompañen en oración a Jesús para el término de este estudio vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos gracias por ese estudio gracias por tu amor por tu misericordia gracias porque tú nos bendices y porque hemos estudiado hoy acerca de ese amor que nos trae la salvación querido Jesús gracias por amarnos tanto como para estar dispuesto a morir en la cruz del calvario por nosotros por nuestros pecados por favor pon el deseo en nuestros corazones en este momento toma nuestros corazones endurecidos y danos corazones suavizados por tu amor danos corazones que te respondan con amor y obediencia gracias por darnos tus mandamientos como una guía para tener una vida feliz santa y eterna escríbelos en nuestros corazones y haz que sean los principios que guíen nuestras vidas esta noche Padre queremos estar entre aquellos que tú describiste que guardan tus mandamientos queremos ser obedientes no porque tengamos la obligación sino porque te amamos por favor vuelve pronto para llevarnos a tu reino y cuando vengas ayúdanos a estar entre los que estén preparados y esperando tu regreso ayúdanos a estar entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús porque todo esto lo oramos Padre en el nombre maravilloso eterno nombre de Cristo Jesús amén amén muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el estudio del día de hoy recordemos que estamos en nuevos comienzos espero que haya sido bendecido y que puedas compartir este mensaje con otros para ayudar al esparcimiento del evangelio de Dios muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre nos vemos en una próxima oportunidad de Dios y que Dios nos vemos en la próxima